Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos y por siempre seremos hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. ¡Hola! Bienvenidos al primer episodio de Hijos de la Magia. ¡Qué emoción! Mi nombre es Jimena de la Pesa y yo voy a ser su host en este podcast que estoy súper emocionada de compartir con todos y cada uno de ustedes que están escuchando o que van a escuchar o que van a recomendar o que les van a recomendar o que de alguna manera van a llegar a conectar a través de este podcast. Yo soy guía de propósito y de conciencia, soy maestra de yoga, soy creadora de contenido, escritora y en general soy una persona creativa que se expresa de muchas diferentes maneras y que tripea muchas, muchas, muchas cosas en su vida. Soy una persona súper existencial y me ha encantado este camino que me ha llevado a explorar lo que es dentro de mí y lo que es mi magia y lo que es toda esta relación de ser humanos en esta roca flotante en un universo. Este va a ser un espacio en el que van a obtener de mí una versión como muy sin filtro. Yo creo que yo soy, yo vine al mundo y lo sé por muchas diferentes razones o muchas diferentes fuentes como, no sé, la carta astral, la numerología, todas estas herramientas que me fascinan. Que básicamente yo vengo al mundo a platicar, a platicar y a compartir, a vivir experiencias y luego compartir esas experiencias. Como les digo, en cuanto a esta numerología, yo soy 11, que es un número maestro. Y pues nada, o sea, verlo en estos términos de astrología o de numerología es muy bonito porque nada más son como confirmaciones de algo que siento que yo siempre he sabido dentro de mí. Y que pues está siendo bien padre explorarlo y sobre todo este año y con este podcast y con muchos otros proyectos que estoy empezando y que ya les iré, ya les he estado compartiendo, ya les iré compartiendo pues de aquí a forever. Básicamente espero poder seguir haciendo este tipo de proyectos y compartiendo con ustedes. Cómo va a funcionar el podcast es que pueden esperar un capítulo a la semana todos los miércoles. Trataré de estar aquí con ustedes, no solo trataré, voy a estar aquí con ustedes, que es un poco a veces me cuesta hacer ese tipo de compromisos, pero ya estamos aquí. We're doing it. We're doing it. Podcast semanal todos los miércoles aquí los voy a ver y la el formato va a ser más o menos el siguiente. Van a ser dos capítulos conmigo y un tercer capítulo con un invitado y luego dos capítulos conmigo, uno con invitado y así. Y los invitados van a ser personas que, pues no sé, todo tipo de personas. Vamos a empezar con las personas que tengo en mi vida y que están viviendo su magia, porque en este podcast vamos a explorar todo lo que es en torno a la magia. ¿Y qué es magia? Yo le llamo magia a todo lo que es la expresión de la conciencia, de espíritu, de universo, de Dios, de como le quieras llamar. En este espacio vamos a usar todos esos términos en algún momento uno, algún momento otro, depende del contexto. Y el cómo se expresa esa conciencia en nuestras vidas. A eso yo le llamo, yo le llamo magia. Y yo mucho mi enfoque ha sido a encontrar esa magia dentro de mí y ayudarle a los demás a encontrar esa magia dentro de ellos mismos. Ahorita vamos a platicar más de todo lo que es magia para entender de qué vamos a estar hablando en este podcast y que tú también puedas ir abriéndote a la magia en tu vida, buscándola intencionalmente en tu vida. Y mi magia es ayudar a los demás a conectar con su alma, con su propia magia. O a enchufar con su propósito, no sé, como que es muy bizarro hablar de estos, es muy bizarro hablar de magia, entonces es muy bizarro ponerle nombre porque no es algo realmente que tenga nombre. Es algo que simplemente es parte de nuestra esencia, es parte de tu esencia. Cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros esta alma, este espíritu, esto que nos mantiene vivos y que cada uno trae su propósito al mundo. Todo tiene un propósito. Sí hay un propósito para estar aquí. Y yo creo que ese propósito tiene mucho que ver con honrar tu magia. O sea, más bien honrar tu alma y hacer magia con lo que tu alma tiene para ofrecer, con cómo está configurada tu alma, cómo funciona tu alma, cómo funciona tu energía y cómo agregas valor a la vida y a la gente que te rodea y al planeta. Y yo creo que ese es el propósito de vida. Entonces, esa es mi filosofía. Desde esos lentes vamos a ver y vamos a platicar en este podcast, siempre buscando llenar el vaso y ver todo desde una perspectiva expansiva para honrarnos a nosotros mismos. Y pues bueno, como les digo, mi magia es esa y cómo sé esto, cómo llegué a esto, me tengo que ir como way back a darles un poquito de contexto de mi vida, ¿no? Siento que yo siempre he sido muy intuitiva. O sea, de verdad ha sido como mi superpoder a lo largo de mi vida y es un superpoder que hice consciente apenas hace como unos, no sé, tres años que me di cuenta de que, ah, ok, no todo mundo es así. O sea, no todo mundo tiene como ese self-awareness tan cañón del cual yo no puedo huir. O sea, yo no puedo huir de ser sumamente self-aware y para mí es normal. Entonces yo pensaba que era normal para todos. Pero me di cuenta luego como, oh, no, esto no es así para todas las personas, pero es así muy presente para mí. Entonces, bajo esa premisa siento que yo siempre como me he conocido bastante y he sido muy, como muy guá hacia nada más ser. O sea, que ese fuego interno se exprese. Nunca le he metido tanta mente. Me he permitido honrar esa voz interna porque es tan fuerte y como seguirla y me ha llevado a explorar lugares tanto físicos como mentales como emocionales demasiado interesantes. Y yo creo que ya, o sea, yo tengo ya consciente mi magia o mi propósito desde hace como, no sé, yo creo que como desde el 2020 como que se empezaron a aterrizar realmente las piezas de lo que se ha convertido mi vida. Y a partir de ahí empecé a observar como, ah, todo en mi vida que se siente bien y todos los lugares hacia donde me está jalando esta voz interna tienen más o menos esta tendencia. Que la tendencia es que yo, no sé por qué, por alguna razón, pero ayudo a las personas a conectar con ellos mismos. No sé, algo de lo que yo comparto, de lo que yo digo, de lo que no sé, pero ayuda y lleva a la gente a conectar con esa magia interna y con esa luz y con esa parte de nosotros que es verdad y que es nuestra alma y que no es del ego, sino que es de la esencia real. Y yo empecé a observar esto permitiendo que mi vida fuera guiada por mi intuición. Fueron las experiencias que me fui creando o que se fueron creando y con las que me fui topando oportunidades que se me fueron dando. Empezando por un negocio que tenía, que era de productos de sanación energética con cristales, Keter, que de hecho Keter lo vendimos, y la nueva dueña va a relanzar ahorita en mayo. Métanse a buscar keter.com.mx, pero bueno, tan gente. Keter era un producto que brindaba una experiencia para conectar contigo mismo. Por otro lado, me certifique como maestra de yoga, que igual fue algo demasiado impulsivo de mi alma tomar esa decisión. ¿Y para qué es una clase de yoga? Una clase de yoga, al final, es para hacer esa conexión mente-cuerpo y alma. Entonces, de nuevo, conectar contigo. Lo empecé a observar también mucho en el contenido que yo compartía y cómo diferentes personas a lo largo de los años me han escrito como a pedirme algún consejo y años después me dicen como este consejo me cambió la vida o de verdad me ayudaste mucho a esta perspectiva. No sé, o sea, es como, pues es lo que mi alma hace, como les digo, es mi magia. Entonces, yo fui entendiendo esto sin ponerle palabras, pero yo ya sabía más o menos cómo se sentía mi propósito y sabía que era algo relacionado por ahí. Y al identificarme con mi propósito y permitir que mi propósito sea quien guíe mi vida a los últimos años, de verdad ha sido bien bonito porque es como todos los días me siento plena. O sea, todos los días busco ponerlo al servicio y vivir ese propósito. Y no sé, es un nivel de satisfacción muy bonito en la vida que he podido cultivar e ir viviendo en los últimos años. Y yo tenía como esto en mi historia personal, ¿no? Pero ahora empieza, ahora sí, la historia de cómo nace What's Your Magic y todo mi trip con esta magia. Hace como dos años, más o menos. ¡Qué rápido! ¡Wow! ¡Qué rápido! Sí, hace como dos años. Un día en la mañana random fui a hacer ejercicio con mi buena amiga Diana y después de eso yo vivía súper lejos y tenía una junta cerca de su casa. Entonces, esto fue un día entre semana random que yo estaba en casa de Diana bañándome a las 8 de la mañana y desayunando con ella. Neta como es el universo para alinear las cosas que tienen que suceder. Y bueno, estábamos platicando, Diana y yo desayunando y me empieza a contar que como que está un poco insatisfecha con su trabajo, con su vida. Me dice como, es que no sé, no sé si renunciar, no sé si emprender, no sé si, o sea, como que algo, cambiar de trabajo, no sé, pero algo me falta. Para esto, yo sé que a Diana le gusta su trabajo. Diana es la persona más nerd, la neta, o sea, más dedicada, más estudiosa, más de verdad, o sea, es una crack y ha sido una persona que le ha echado demasiadas ganas a su trabajo y que tiene un puestazo y que... Yo sé que le gusta su trabajo, o sea, por la manera como hablaba de su trabajo era como, ¿por qué me estás diciendo esto? O sea, ¿por qué te quieres salir de tu trabajo de que te gusta tu trabajo? Y diciéndome esto, como básicamente siento que falta algo. Y mi contestación fue decirle, Diana, no necesitas otro trabajo, lo que necesitas es hacer tu trabajo con propósito, meterle propósito a tu trabajo. O sea, como que no quieras romper lo que no está roto. Y me dice que pues es que no sé cuál es mi propósito. Y yo, pues, nena, let's figure it out. Diana lleva siendo mi amiga más de 10 años, es como, es una persona que conozco mucho. Entonces, sabía más o menos cómo guiarla o qué tipo de preguntas hacerlas porque pues tengo contexto. Y como te digo, mi magia es hacer eso. Entonces, naturalmente, siempre se ha dado con todas mis amigas que yo es como la psicologeo y la sermoneo. Y básicamente, las pongo a que paren con su bullshit y que encuentren la verdad. Entonces, la fui llevando y al final llegamos a que la magia de Diana o lo que naturalmente sale de Diana es que ella como que impulsa mucho al underdog. El underdog siendo este jugador o este personaje que tiene mucho potencial, pero de alguna manera su situación o sus circunstancias no son las que más los van a elevar. O sea, estás un poco contracorriente porque no tienes la misma cantidad de puertas abiertas o whatever. A Diana siempre le ha encantado todo el tema de servicio social y ella misma es un underdog. O sea, ella en su trabajo es como... Tiene un puesto en que es de las únicas mujeres y es chiquita y es un underdog. Entonces, identificando que lo que Diana es, es como impulsar a estas personas, le pregunto de que, a ver, ¿qué de eso puedes hacer ahorita? O sea, ¿cómo sabiendo esto de que puedes meter eso ya a tu trabajo tipo el lunes? Y me dice que no, pues sí, de hecho, una chava que está en mi equipo, que es buena y tiene buenas ideas, pero siento que no se la cree y ahorita la veo como con área de oportunidad de que pueda hablar con ella el lunes. Y yo, ¿ves? Ahí está. O sea, ya, de que eso el lunes ya te va a dar propósito. Realmente no es que tengas que cambiar de trabajo, de que nada más tienes que meter eso que tú haces a ese contexto en el que ya estás. Y lo que le empecé a decir es como lo que también te digo a ti, que es mucho la premisa de este podcast y de toda mi ideología de vida, que es como no puedes cumplir tu propósito en el futuro ni en el pasado. O sea, el propósito no es algo que eventualmente vaya a llegar. O sea, es algo que simplemente tienes que traer al momento presente porque tu vida, nuestra vida, siempre es únicamente el momento presente. Entonces, el único momento en el que yo puedo estar en propósito es ahorita mismo en donde estoy, en las circunstancias que estoy. Buscar el propósito afuera de nosotros o después, nunca vamos a llegar a él. El propósito es honrar esa magia, como dije al inicio. Entonces, es voltear a ver esa magia y reconocerla. Reconocer que no necesitas nada más, que no necesitas cambiar de contexto, que simplemente tienes que permitir a ese espíritu que haga magia a través de ti. También le decía a Diana, es que si no sabes qué quieres, o sea, si no sabes cuál es esa magia tuya, pues entonces, ¿cómo vas a saber cómo pedirle al universo que te presente ese tipo de oportunidades? Si no sabes cómo quieres aportar valor, cómo el universo te va a presentar esas oportunidades para que tú aportes valor, e incluso si sí te las presenta, ¿cómo tú las vas a reconocer y decir de qué? No mames, el universo me está mandando esto a mí, de que se alinea conmigo. Y hay una frase que me viene a la mente que escuché, creo que de Eckhart Tolle en el retiro de Cancún, que by the way, no pensaba hacer esto, pero ya que me salió el tema de Eckhart Tolle, subí las notas de ese retiro al que fui con Eckhart Tolle en el 2022. Son 40 páginas de sabiduría salidas así de su boca y de interpretaciones mías, y están en mi página web disponibles, jimenadelapesa.com. Pero bueno, regresando. Una de esas cosas que dijo Eckhart Tolle que están en las notas, y por eso me acordé ahorita, es que no saber que eres rico es lo mismo que ser pobre. No reconocer tu riqueza es exactamente lo mismo que ser pobre. Entonces un poco eso es lo que le decía a Diana, como tienes que reconocer lo que tienes para poder encarnarlo y poder también externalizarlo. Entonces ya, Diana quedó feliz, bruto, el lunes voy a hacer esto con esta chava, ahí quedó. Total, pasan hoy gano. Cuatro o cinco días, o sea, fue muy rápido. Me llegó un mensaje de Diana diciéndome, Jimena, ni de pedo, estoy traumada, de pedo del universo, ni de pedo, estoy llorando, de que no lo puedo creer. Me acaban de invitar a ser mentora de una asociación o un programa que lo que hace es patrocinar e invertirle al desarrollo de niñas o chavitas que están, que tienen bajos recursos, que tienen pocas posibilidades, pero que tienen muchísimo potencial. Y ellos les pagan estudios y les ponen mentoras. Y aquí lo que estaba pasando es que estaban invitando a Diana a ser mentora de este programa. Oigan, eso es literalmente un canal para Diana cumplir ese propósito y honrar esa magia. O sea, literalmente va a ser mentora para elevar a alguien que tiene potencial y que tiene pocas posibilidades y que es un underdog. Eso sucedió en cuatro o cinco días. Entonces, Diana estaba traumada. Yo también estaba traumada porque aparte también pensé en cómo hubiera recibido Diana esta invitación si no hubiera sabido que esa es su magia. Número uno, la hubiera recibido. Y número dos, la hubiera reconocido como con ese nivel de emoción o ese nivel de decir como ni de chiste. Gracias, universo, que me estás poniendo esto a mí. Estoy segura que se hubiera emocionado muchísimo, pero no sé si hubiera tenido ese mismo nivel como de embone el hacer clic de todas las partes. Entonces, esto sucedió y it got me thinking. O sea, como que, ah, ¿qué? Eso fue demasiado rápido. O sea, realmente me hizo notar de que, ok, aquí hay algo. Y en este momento, hace dos años, que literal, qué loco que fue justo hace como dos años. Yo estaba viviendo, me fui dos meses a vivir con Ale, mi mejor amiga, que es una poblana. Y estábamos viviendo juntas. Entonces, le platicó más o menos esto y me dice, házmelo a mí. Ya me pongo a hacerle como preguntas. Igual, pues Ale es muy amiga mía. Entonces, de alguna manera, también llegamos rápido a su magia. Y lo raro, lo curioso es que fue como muy rápido. O sea, muy rápido. Sé como meterme por ahí y llegarles, obviamente porque son mis amigas. Entonces, descubrimos que la magia de Ale es mejorar las experiencias. Pasó eso y en eso surgió una pregunta en mi mente de que, a ver, ¿le puedo ayudar a la gente a encontrar cuál es su propósito? ¿What? ¿Me estás queriendo decir eso, Vida? ¿De qué? Obviamente, también en este mismo tiempo me empecé a preguntar yo, como, ¿cuál es mi magia? Y le empecé a poner palabras a este feeling que yo llevaba teniendo muy presente y que ya conocía de algunos años, pero que no le había puesto nombre. Y que al ponerle nombre, como que también lo aclaras más y lo haces más real. Entonces, ahí empecé a jugar con él. Pues conecto a la gente con su verdad, conecto a la gente con su magia. Anyways, obviamente, esta idea llegó y me voló la cabeza. Pero, por otro lado, también fue como, yo pude hacer esto muy fácil con mis amigas porque son mis amigas, las conozco. Pero no sé si puedo hacer esto para extraños. O sea, como que, ¿cómo le haría para encontrar la magia de una persona que no conozco? Y en este momento yo estaba high en Brene Brown. O sea, en contenido de Brene Brown la traía así súper de moda. Que Brene Brown la adoro. Es esta señora que es researcher. Tiene, no sé en qué universidad, pero tiene su equipo de research y son así investigadores. Y lo que hacen es investigar emociones. Entonces, hace todo el research y estudios para entender, por ejemplo, la vulnerabilidad, o la vergüenza, o la confianza. Y hace estos estudios, pues, cualitativos en los que saca como metodologías o ciencia para entender esto. Entonces dije, uff, me voy a convertir en Brene Brown este verano y voy a hacer este research y voy a crear mi propia metodología. Y eso es exactamente lo que hice. Creé este cuestionario que me daba todo lo que yo sentía que necesitaba para conocer la magia de una persona o para llegar a esa magia. Me puse a buscar volunteers en Instagram. Mucha gente aplicó, seleccioné perfiles y me puse a conducir entrevistas para probar este método. Ir perfeccionando las preguntas hasta que ya es como el cuestionario que me sirve para hacer eso con todas las personas. Y así es como nació What's Your Magic, que se ha convertido en el corazón de mi proyecto personal y siento que en el corazón de todos los otros proyectos que están saliendo, inclusive este podcast, o se llamarle hijos de la magia, es porque creo que yo ya soy así como Brene Brown es la investigadora de emociones. Creo que yo, y creo que nunca lo he dicho, wow, pero creo que yo ya soy como la morra que habla de la magia y que encuentra magias y que conecta con magias. Y es como sí, jalo ser esa persona. Me encanta la idea, la palabra magia, realmente porque lo era como, ok, ¿cómo lo voy a poner de nombre a esta sesión o a este proyecto? Y tenía un novio en ese entonces que resultó ser un verdadero hijo de puta. En algún momento les contaré esa historia, pero la buena cosa que me dejó ese güey es el nombre de magia. Porque pues obviamente andábamos y yo le platicaba cosas así y hubo un momento en que me dijo como, qué padre que tú le ayudes a encontrar esa magia que tiene dentro la persona. Y fue como, hmm, magia, me gusta esa palabra. Y me la apropié. Y pues sí, eso es What's Your Magic. Y les platico esta historia y se les platico. Seguramente escuchan como la emoción a través del micrófono. Porque para mí es como, güey, ¿qué? Yo nunca, yo no sabía que iba a ser esto. O sea, yo no sabía que esto iba a suceder de ninguna manera. Y que es algo que de verdad es totalmente mi propósito. O sea, terminó, poderle ayudar a encontrar a la gente su propósito. Me parece como demasiado un honor. Y que al final del día de eso se trata la vida. Se trata de servir y de honrar tu magia. Y de que esta magia, o sea, para mí, el hecho de que mi magia sea la habilidad de ayudar a las personas a conectar, es muy único para mí y es demasiado especial. Y es como, obviamente quiero dedicar mi vida a honrar eso. La magia se expresa mucho a través de nuestra personalidad, de nuestros dones, de las cosas que naturalmente ya se nos dan bien. Y lo que es curioso es que todo mundo ya está viviendo su magia. O sea, aunque no lo sepas de que estás súper presente en todo lo que haces, porque de verdad es quienes somos. Y yo como lo explico mucho en las sesiones, es que haz de cuenta que es una foto que tienes pegadita a tus ojos. Para los que nada más están escuchando, imagínate, pon tipo tu mano en tus ojos, de que no logras ver. Pero yo lo que te ayudo es como a verla de lejos y a tener esa claridad y esa objetividad de poder reconocerte lo que eres, que tal vez nunca te has reconocido porque siempre has sido así. Entonces no te das cuenta que es algo especial, como lo que yo te decía de que yo no sabía que la intuición era un special trait, no sabía que era algo como característico mío. Yo siempre fui así, entonces para mí era normal. Entonces es justo como poder ponerle perspectiva a esas cosas que para nosotros son súper naturales, pero que en realidad de verdad conforman nuestro poder. Y es la manera, es la configuración que trae nuestra alma, nuestra función energética para ser de servicio aquí en el mundo. Y que cuando empiezas a vivir desde ahí, todos los días tienes propósito. Y también identificarte con algo que haces, como identificarte con un trabajo o una labor, con algo que haces que es muy normal. O sea, es mucho la manera como nos identificamos en el planeta, pero es cerrarte demasiado. Y justo estaba ayer teniendo esta conversación con Freddy, mi mejor amigo, que luego se los traeré a este podcast. Freddy y yo tripeamos. No, luego vas a ver. Pero bueno, estaba ayudándole a hacer como su estructura de contenido y su plataforma digital, los canales de comunicación de Freddy, que es algo que también estoy empezando a hacer y ha sido otra manifestación de mi magia. El ahora sacar What's Your Magic, pero enfocado a proyectos y enfocado a marcas personales y que la magia sea como el hilo conector de toda tu comunicación. Esa también es una sesión y un algo que les voy a compartir pronto. Pero bueno, le estaba ayudando a hacer esto a Freddy y Freddy ahorita, o sea, la razón por la que salió esto, que le dije a ver, güey, ya, tipo, saca una hoja y una pluma y de que te acomodó el cerebro, es porque se está clavando mucho en una rama. Haz de cuenta que si vemos el ser como un árbol, el tronco, y esto realmente no es algo que, o sea, lo pensé ayer escribiéndolo y dibujándolo ahí, pero es como si fuera un tronco con muchas ramas, ¿no? Entonces, identificarte con la rama es identificarte con algo que haces, o sea, con una expresión de ese árbol. En este caso, Freddy se estaba estresando o preocupando por un negocio en específico que trae muy impregnado su propósito. Entonces, como que lo siente de alguna manera como que es su propósito o es su canal para cumplir su propósito porque ahí está presente su propósito. Entonces, lo que hice fue como regresarle a la perspectiva de que esto es simplemente una rama. Estás enfocando en la rama en lugar de enfocarte y regresar al tronco. Que tu tronco es tu magia, es tu esencia, o sea, es lo que sostiene todo lo demás. Es de donde salen las diferentes ramas. Y a Freddy, obviamente, también ya le hice What's Your Magic. Su magia es bastante similar a la mía. Es como que lo regresé a esa magia. La magia puede tener muchas diferentes expresiones. Una de esas expresiones es esta rama en la que te estás enfocando, pero si esa rama deja de funcionar, es que es muy limitado. O sea, no te puedes limitar en la rama, es como regresa al tronco. Entonces, me encantó la referencia, lo entendió demasiado. Y realmente es algo que yo, pues, obviamente, entre más me meto a este tema de la magia y más es parte de mi trabajo, pues, más busco yo vivirlo en mi vida. Y un poco como si yo soy mi caso de estudio de cómo se ha ido desenredando, unfolding en mi vida, el ahorita estar enfocada 100% en mi magia. O sea, ahorita mi chamba, literal, desde este año, que renuncié a todo el año pasado, a todas las ramas que tenía, y ahora fue como construir un nuevo árbol, por así decirlo, desde el tronco. Y entonces yo he estado como trabajando un poquito en cada rama, pero realmente mi trabajo ha sido enfocado al tronco. Y salen nuevas ramas que ni siquiera te imaginabas. O sea, cuando de verdad, tipo, le echas amor al tronco, las ramas que aparecen es de que, ¿what? Pero por otro lado, completamente, porque son parte de ese árbol. Entonces se siente muy natural. Y de nuevo, es conectar con la magia, conectar con la esencia, conectar con el corazón del árbol que eres y permitir que se exprese a través de ti y que se cree esa magia y que te abra muchísimas más puertas y que te empodere. Y también es padre porque esas ramas pueden seguir creciendo y pueden seguir evolucionando y pueden seguir saliendo a hojas nuevas. Para mí, por ejemplo, What's Your Magic ha evolucionado demasiado. Empezó solamente como una sesión de una hora y conforme he ido dando sesiones y ha pasado el tiempo, me he dado cuenta de que todavía hay más espacio para que la gente conecte más con ellos mismos. Entonces he ido agregando otras partes a la metodología. Y pues sí, es como muy maravillador y muy inspirador vivir desde tu magia y permitirle que se muestre a través de ti y luego ya que es como ya salió, entonces ahora sí tú le pones tu vibe y tu estilo y todo. Pero sí, es algo muy bonito de vivir y de poderlo interpretar de alguna manera y poderlo comunicar. Y me encanta. Es el mayor honor de mi vida hacer eso y hacer eso y compartirlo con ustedes. Y también esa es la razón por la que estoy iniciando este podcast para poder también tener estas sesiones en las que les platico. El behind the scenes, ¿no? De cómo yo lo vivo, cómo va siendo mi proceso y cómo se va expresando a través de mí. Y pues creo que ya. Eso es todo por hoy. Primer episodio. Primer episodio. Muchas gracias por estar aquí. La vamos a pasar muy bien. Van a ver que estoy segura que va a ser un podcast que te va a traer algo bueno a tu vida. Ya sea algo que resuenes o algún ratito nada más de desfogue o no sé, tengo un buen feeling al respecto. Se me acaba de ocurrir en este momento copiarle a Dani Schultz que ahora puedo decir que Dani Schultz es mi maestra. Dani Schultz es una crack. Si no sabes quién es, la voy a dejar taggeada abajo. Pero bueno, le compré un curso y he aprendido mucho de ella en los últimos meses y tiene su propio podcast entre muchas otras cosas y es una crack. Y al final de cada podcast siempre dice un emoji que tienes que ir a comentar en la última foto de su feed. Entonces, no lo voy a copiar tanto con emojis, pero vamos a hacerlo con palabras. A ver qué tal. Creo que Dani sí me daría permiso de copiarle esto. Oigan, es que con todo, con todo, bueno, no sé si bien, no, no voy a hablar de esos temas. O sí, no, pues ya estoy hablando un poquito. Este, luego lo tripeamos más, pero qué pedo que el internet está cancelando a Jay Shetty y mucho es por plagio. Entonces, ahorita estoy un poco de que no plagies cosas, pero creo que Dani me daría permiso por ser su alumna. Anyways, tangentes. Oigan, así funciona mi cerebro, pero bueno, para que me vayan conociendo bien. Vamos a dejar, si escuchaste este episodio y si te gustó, en mi último post, que de hecho, pues es el post de este podcast, anunciando este podcast, vamos a dejar la palabra magia para saber quiénes están escuchando y si me quieres dejar algún otro comentario, me va a encantar. Si te gustó este episodio, si quieres compartir el podcast, si crees que a otra amiga le va a gustar otro amigo, puedes hacer así como tu podcast club, como si estuvieran viendo una serie, pero de este podcast. Gracias por escucharme, gracias por darme este espacio, por permitirme, por conectar conmigo y les estaré compartiendo muchas cosas padres. Si te resuena todo el tema de What's Your Magic, puedes agendar en mi página, jiméneadelapesa.com, ahí va a estar toda la información, si te late y si tú también quieres conocer tu magia y empezar a vivir desde ahí. Prometo que vale la pena y pues nada, nos escuchamos la semana que entra, siguiente miércoles. Te mando un beso, un abrazo de Cora Cora y espero que tengas muy bonita mañana, día, noche, cuando sea que hayas escuchado esto. Bye, bye.